¿Qué dice la recepcionista? Los jugadores de béisbol están entrenando en el gran estadio. Si quieres puedes pasar, ¿vale? Guardo. Cuando era pequeño solía jugar con mis Pokémon al balón prisionero. Bueno, ¿y este qué pasa? ¿Que no quiere combatir? Cuando quieras ser bueno en algo tienes que practicar repitiendo la ley diario. Si no lo haces nunca mejorarás. Para mí lo más importante es el béisbol. ¿Qué más se puede pedir? Hacerse adulto no tiene nada de malo. Lo único que debes hacer es olvidarte de bla, bla, bla. Vale, chicos. ¿No podemos luchar contra más gente por aquí o qué? De lo que suelo agardear es de mi bate. Estamos hablando de béisbol, ¿verdad, amigo? No estamos hablando de nada raro. Pues aquí no se puede hacer nada más, chicos. Es solamente con ese con el que se puede luchar. Por lo que veo. Pues muy bien. Entonces no puedo entrenar aquí. Yo pensaba que esto iba a servir para entrenar. ¿Esto qué es? Cancha de baloncesto. A ver. A nosotros nos encanta el deporte. Venimos a ver tanto los partidos como los entrenamientos. Si fuese fusionaria... Si se fusionara una persona con un Pokémon, podría resultar útil para jugar al baloncesto. Sería una evolución del deporte. Silencio. Mira cómo entrenan. Tengo confianza en los jugadores. Jaja. Parece que ese jugador tiene que ir al servicio. Y te hace gracia. Es simple. Si interrumpes a algunos jugadores cuando están entrenando, te retarán a un combate. Los jugadores de tenis más importantes te esperan en la cancha con sus Pokémon. Verás con qué gracia y elegancia te gano. Vale, tipo eléctrico. ¿Qué tendría que tirarle, chicos? Al eléctrico. Tipo tierra, ¿no? Bomba de fango. Dos mil quinientos euros. Chicos. Me estoy forrando. Lo más importante del tenis es la pelota. Para llegar a ser recogepelotas tenemos que entrenar muy duro. Y para llegar a ser tocapelotas... El tenis Pokémon es fabuloso. Claro que tengo Pokémon a mi lado. Bueno. Chicos, solo podemos hacer un combate. Vámonos, ya está. A ver, son dos combates gratis. Que hemos sacado aquí por explorar. Que me han venido muy bien. El Togepi me salió porque la ROM está randomizada de Pokémon que salgan. ¿Qué pasa? Me pregunto quién será la persona que escribe los mensajes de los paneles. ¿Esto qué es? Ruta 5. Vale, aquí no podemos ir, ¿eh? Creo recordar. ¿Qué es lo que he leído, no? No podíamos ir a la ruta 5. No se puede acceder a la ruta 5. Vale. Pues ya está. La ruta 15, sí. La ruta 5, no. Vale, porque se puede ir por aquí. ¿Veis? Ruta 16, puente de progreso, ruta 15, Ciudad Negra. Castillo Ancestral. Aquí no hemos ido, ¿eh? Cueva manantial, solar de los sueños. ¿Y aquí al principio que había? Laboratorio P más P. Vale. A ver, aquí a la derecha tenemos la ruta 15. El gimnasio Pokémon está dentro del parque de atracciones. Hay que ver lo que se inventan para sorprender al personal. Como premio por ser tan avispada, me han llevado al parque de atracciones. La noria, la noria. Me encanta la noria. Vamos a entrar aquí, ¿vale? Gané un combate Pokémon y luego perdí otro. En la estación radial hay trenes donde puedes combatir con entrenadores. Se llama Metro Batalla. Eres un entrenador Pokémon, ¿verdad? Toma, no hace falta que me des las gracias. Cámara lucha. Objeto clave. Si llevas la cámara lucha, podrás grabar tanto los combates con tus amigos como los combates en el Metro Batalla. Y con esto y un bizcocho, esta mujer misteriosa se va a la mierda. Ya lo tengo. Me voy a casa de la examinadora. Esto será para jugar online, ¿no? Online. O voy a la ruta 15. Que me imagino que será esta de aquí. Hay que estar siempre en forma. Tanto si te gusta como si no. Dale esto a un Pokémon de tu equipo. Brazal firme. Cuando un Pokémon lleve brazal firme, su velocidad disminuirá, pero será más fuerte para compensarlo. En la ruta 16 se puede acceder. Mis niveles son los siguientes. 23, 19, 19, 23, 23 y 12. Vamos a levelear un poquito, ¿vale? Ya está. Ahora sí que me hago el gimnasio, ¿eh? ¿Qué tal? Como puedes ver, este gimnasio es una montaña rusa. Bueno, te voy a dar una cosa. Agua fresca. Gracias, hombre. Al botiquín. Primero tendrás que montar en la montaña rusa. A continuación deberás llegar a las plataformas. Estas serán tus puntos de apoyo. Allí tendrás que pisar los interruptores y cambiar la ruta. En ocasiones tendrás que derrotar al entrenador que va en el vagón para poder montarte en él. Y así hasta llegar al líder del gimnasio. Por cierto, te comento que los Pokémon de tipo eléctrico son débiles ante los de tierra. Así no me digas. Vamos en la azul, ¿no? Azul, rojo. ¿Qué hemos hecho aquí, chicos? No sirvió para nada esto, ¿o qué? Combatito, venga. Vamos a ver qué tal se nos da aquí. Por tu estilo diría que eres de Pueblo Arcilla. Pues en el Pueblo Arcilla se usan ataques de tipo tierra. Así que te voy a reventar. ¡Carlota! ¿Este es tipo eléctrico volador o qué? Voy a tanquearle con Zekrix. Madre mía. Pues no, no le he tanqueado. No pasa nada, chicos. No pasa nada. Zetín nos va a tener que carrilear este gimnasio. ¿Qué ha pasado? ¿No le he podido tirar esto? Pues apañados estamos. No afecta. No sé qué hacer aquí. Y no sé para qué he usado a Almesia, la verdad. No. No hay una cosa que pudo. No hay una cosa que salga. No hay una cosa que salga. No hay una cosa que la gente no dice. Es tanquee. ¿Puedo que no hay una cosa? Cómo lleva a Almesia, el Pueblo Arcilla. No hay una cosa que falta. No hay una cosa que la mayor parte de la que no va a tenerla. Debería donde se toman. Esto haría el de la Mechaf. Tienes un arma de que me haya gustado. Mira, no te pitamos, pero no te preocupes si tú estás esperando la Mechaf. Sí, creo que podría haber de haberlo pasado. Tienes estado manteniendo la Mechaf. Tienes que probar a la Mechaf. Yo puedo de la Mechaf. Determe el de la Mechaf. Tienes un arma de la Mechaf. ¡Voy a la Mechaf! Uy chicos Que me acerco al nivel 25 Y se me lía Eso os sacrificamos A este para el Para el torneo ¿Y con qué le ataco entonces? Me voy a ir Me voy a pirar de aquí Vale, perfecto Vamos a curarnos y Y hay que replantearse un poco esto Vamos a volver atrás Vale Guardo Vamos allá Venga gente Vamos a pinchar con esta seguro Pero bueno Son tres solos Nada más Empezamos con este que le tengo mucho asco Vamos a intentar hacerle colmillo hielo Lo equipo ¿Por qué me brilla con luz propia? ¡Ojo! Cuidado Sigo eh Sigo, 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 sigo Creía que estaba muertín Que gaste aquí todas las pociones está bien Porque eso era lo que nos complicaba todo Vale, muerto Chicos Esto iba a pasar Pero ha gastado dos hiper pociones de esas Vale ¿Qué sacamos? Saco... Tipo volador eléctrico ¿Vale? Tipo volador eléctrico ¿Vale? Volador, 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 volador Hielo estaba bien Roca también está bien Tipo roca no tengo nada Ningún tipo de ataque de tipo roca tengo Y al eléctrico le hace daño el volador Pero claro, es que este es volador No, el volador no, el tierra solo Sería tierra roca Vale Voy a sacar a Chetín ¿Vale? Ah, que no puedo usar esto, chicos Ya le he liado También hay disculpinse ¡Vale! Si ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Voltiocambio! ¡Qué asqueroso! ¿Qué tal el psíquico? ¿Cómo le va? ¡Muy lista no ha sido, eh! ¡Setting ha subido al 25! ¿Qué hacemos? ¡Sigo! ¡Sombra vil! ¡Porque de un ataque me mata! ¡No tengo vida! ¡No tengo vida para tirarle hipnosis! ¡No tengo vida! ¡Vamos! Venga Fuera ¿Cuánta experiencia me va a dar si sube al 26 F? Uy Sí, cambio, 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 cambio Zekris, confío Una victoria, como es debido, requiere que te pongan las cosas difíciles Y rifacen lo mismo Otro Y cambio es un absurdo, ¿no? Sí 신 traer Me revienta Tenía que haber tirado autodestrucción, chicos F ¿Sabéis lo que va a pasar? Vamos a pasar el combate Pero Chetín está descalificado para combatir El miércoles Eso es lo que va a pasar Chetín descalificado para el miércoles En el combate del torneo Quiere aprender movimiento magnitud Pero ya conoce cuatro movimientos Sí, se lo vamos a quitar Bueno, no pasa nada Porque así con este ya vamos preparándonos Los de nivel 30 para el sábado Voy a quitarle amnesia Que esto es una basura Utilizaremos a Chetín para llegar a nivel 30 Increíble Has neutralizado completamente mi estilo de lucha Ya veo que has entrenado mucho Me has sorprendido enormemente Toma, te doy esto Vale La tenemos, chicos Vale Voy a poner aquí El tracker Bueno, no pasa nada Gracias por ver el video. Vale, chicos. Perfecto. Con la medalla Voltio ya tienes 4 medallas. Todos los Pokémon de nivel 50 te obedecerán sin rechistar. Además, te entrego mi movimiento preferido. Voltio cambio. Chicos, necesito un Pokémon eléctrico. Este movimiento es muy guapo. Cuando no haya más Pokémon, ¿se quedará dónde está? ¿Te diriges a Ciudad Fallenza? Lo digo porque allí también hay un gimnasio Pokémon. Bueno, seguro que no puedes ir. Aunque ahora que lo pienso, tienes que ir. Así que haré que te dejen cruzar. Te estaré esperando en la ruta 5. Vale, en la ruta 5 no podemos ir, ¿vale? Pero a la ruta 15 sí podemos ir para farmear. Vale, vamos a subir de nivel. Vamos a curar a los Pokémon y vamos a subirlos de nivel un poquito. Vamos a organizar esto un poco, ¿vale? Chetín no va a estar en el combate del fin de semana. O sea, del miércoles, perdón. Tendremos que elegir otro equipo. Se nos ha descalificado. Vale, ahora queda seleccionar, chicos. Tenemos hoy varias cositas que hacer. Lo primero es ir a por un fósil que tenemos en una ciudad por ahí perdida de donde sea. Vamos a chequear cómo está nuestro equipo. Nuestro equipo está al 19, 24, 24, 22, 22. Tenemos dos al 25. Necesitamos tres para mañana. Creo que podemos subir más hoy. Y luego tenemos ahí a Loki. Que está en nuestro equipo y tiene lo de la campana. Y hoy hay que darle un masaje, chicos. Así que, venga. Vámonos. Vámonos directamente. Por aquí no se podía entrar, ¿no? No sé por qué se le va la pinza... a veces al audio, ¿eh? Es un poco extraño. Vale, esta zona me da un poco igual. Hombre, a ver, por favor, quítate de en medio. Vale, ¿dónde tenemos que ir? A por el fósil. O sea, de llevar el fósil. Creo que era por aquí, ¿no? Ya directamente largarnos a... a la ciudad esta pro. Por aquí. Pero antes de movernos, antes de irnos... Vamos a farmear niveles aquí. Porque salen bichos de nivel alto. Vale, ya estoy aquí. Vaya tormentita que tenemos, ¿eh? De arena. Es increíble. Por aquí, chicos. A ver qué sale. ¡Adelante, Damardo! ¿5? Al 30 tenemos que subir a 1. Y al... 35... Tenemos que subir un montón, chicos. Eso va a ser muy difícil. Zona desierto. Antes de ser enfermero, yo os había sido entrenador Pokémon. Vale. Polvo estelar. Venga. Este combate ya está hecho, entonces. ¡No, no, 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 no! Llevo un par de fósiles, pero no pesan mucho. Si quieres te regalo el que no te guste. Tapa o pluma, ¿cuál elegimos, chicos? ¿Cuál nos gusta? Tapa es agua roca. Y pluma volador roca. ¿Qué me renta más? Ya llevamos tipo agua. Yo creo que volador roca estaría mejor. Skull ha obtenido fósil pluma. Vale, ya estoy. Vamos a hacer toda esta zona, ¿eh? Un Electrike. Oye, esto sí me renta, ¿eh? Eléctrico no tengo ni uno. Bueno, tenemos alguno que capturé ayer. Es que esos están ya a medio level, ¿sabéis? Creo que voy a ir a la otra parte. Que salía el bichete, el pajarete. Y vamos a intentar pillarlo. A ver si me vuelve a salir, ¿vale? Vamos, gente. Vale. Oh, me ha quemado, gente. Qué asqueroso. Voy a cambiar de Pokémon. Voy a sacar a... No quiero que muera Loki, chicos. Voy a sacar a Chetín. Venga, gente. A ver si lo capturo, que está complicado, ¿eh? Lo tenemos, chicos. El Torchic. El pollo. Vale, chicos. Lo tenemos. Lo tenemos. Repito, lo tenemos. Vamos ahora... Ya hemos hecho esto. ¿Dónde tengo que ir con el fósil, Luxray Boy? ¿Tú qué pasa? Que estás aquí... Muy entretenido, por lo que veo, ¿no? Si me modifican a un Pokémon, este ya no podrá pasar a su habilidad original. ¿No te parece algo irritante? ¿Cómo, cómo, cómo? Loki, ¿qué haces? Chicos, será dentro, ¿no? Del... Del gym. Este ejemplar es muy especial. ¿Quieres que recrea un Pokémon? Sí. Sí. El fósil que dejaste a nuestro cuidado vuelve a ser un Pokémon. Es un Archen. Cuídalo bien, ¿de acuerdo? Espera, veo que ya lleva seis Pokémon. Nosotros te lo cuidaremos hasta que vuelvas a buscarlo. Har. Ivan Justernibus. ¿Yo puedo tener este juego? Claro que sí. Claro que sí, puedes tenerlo. Como todos. ¿Todo ahí puedo conseguirlo? Pues lo... Te compras una Nintendo DS y un juego y ya está. El fósil que dejaste a nuestro cuidado vuelve a ser un Pokémon. Es un Archen. Cuídalo bien, ¿de acuerdo? Skull ha obtenido un Archen. Yo tengo la Nintendo DS, la tengo por ahí en... Bueno, es de Happy, pero lo tengo por ahí. Un Archen, chicos. Así que vamos aquí a hacerle una curita a todos los Pokémon. Y vamos a dormir. Chicos, a dormir que me voy a ir yo ya. Vale, chicos. Estoy silenciado ya. Cuidado. Cuidado. ¿Con cuál salgo? Con Damardo a tope, ¿no? Con Damardo a tope. Vale. Vale, 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 vale. ¿Qué le tiro, gente? A este es tipo... Veneno. Le tengo que tirar... Eh... ¿Qué le tiro, chicos? No sé qué tirarle. Veneno le tengo que tirar por dos. Looks right. Más deprisa, que tengo mucho lag. Bite. ¡Uy! Vale. ¿Le vuelvo a tirar Bite? Sí, ¿no? Por si acaso, Bite. Otra vez le tiro Bite. Vale. ¡Venga! ¡Venga, venga! Perfecto. El primero fue herita. A ver. Este me habéis dicho que hay que tirarle hielo. Hielo es... Ice Fang. ¡Uf! ¡Uf! ¡Está congelado! ¡Está congelado! ¡Está congelado! ¿Qué le tiro? ¿Qué le tiro? ¿Qué le tiro? ¿Qué le tiro? Me va a sacar a Nido King. Nido King. Bite. ¿No? Tipo tierra. Voy a tirarle mordisco. Bite. Vale. Nido King, chicos. ¿Qué hacemos a Nido King? Nido King. Me mata, me mata, me mata. Es más rápido, es más rápido. Vale. ¿A quién sacamos? A Fantalimón. Fantalimón, ¿verdad? Deprisita, chicos. Hay mucha diferencia de tiempo. Voy a sacar a Fantalimón, ¿vale? Le tiro hipnosis. Me la juego, gente. Me la juego con hipnosis. ¡Ja! ¡Uh! Si lo duermo, ¿no? ¡Oh! Dormido. Come sueños. Bueno, pues ya está. ¡Oh! Muchas gracias, Luz Raiboy. Muchas gracias, gente. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.